Vamos ahora a ver esta situación. Esto lo vamos a encontrar acá en esta fuente de información que es el STALCOP, que nos ayuda a entender el NEC. Lo vamos a encontrar como Using 15 or 20 Amps Overcurrent Protection Device. Entonces, esto es la excepción 1 del inciso 2 del inciso B de la sección 22 del artículo 440 del NEC, que obviamente está referido a la norma oficial mexicana, la NOM 001C-2012. De hecho, es lo mismo, es la excepción 1 del inciso 2 del inciso B de la sección 22 del artículo 440 de la norma oficial mexicana, la NOM 001C-2012. Que se llama esto, aplicación de selección. Ok, esto se refiere a que se permitirá que un equipo conectado a un circuito derivado monofásico, que arranque y funcione a 15 o 20 amperes, 120 volts o a 15 amperes, 208 volts o a 240 volts, esté protegido por el dispositivo de protección contra el sobrecorriente de 15 o 20 amperes del circuito derivado. Pero si la corriente nominal máxima del dispositivo de protección contra cortocircuito y fallas a tierra del circuito derivado, marcada en el equipo, es menor a estos valores, el dispositivo de protección del circuito no debe exceder el valor marcado en la placa de características del equipo, que es el nameplate, es el que viene aquí. Este es el que se refiere a la placa de características del equipo, es este. Bueno, bueno, entonces, ojo con eso. Está permitido que se esté protegido por este interruptor termomagnético, por ejemplo aquí está el circuito derivado del branch circuit, es de 15 a 20 amperes, eso está permitido que se proteja, siempre y cuando este dispositivo de protección no exceda el valor marcado en la placa de características del equipo, que es el nameplate, que es el que vemos aquí, este es el nameplate, es el que está aquí. Ok, lo voy a volver a repetir, es una excepción de la aplicación de selección, para cuando se habla del dispositivo de protección contra sobrecorriente. Entonces, repito, es, se permitirá que un equipo conectado a un circuito derivado monofásico, que arranque y funcione a 15 o 20 amperes, 120 volts, o a 15 amperes, 208 a 240 volts, esté protegido por el dispositivo de protección contra sobrecorriente de 15 o 20 amperes del circuito derivado, pero, ahí viene el pero, si la corriente nominal máxima del dispositivo de protección contra sobrecorriente del circuito y falla satira del circuito derivado, marcado en el equipo es menor a esos valores. El dispositivo de protección del circuito no debe exceder el valor marcado en la placa de características del equipo, ¿no? Bueno, ok, entonces espero que les haya sido útil esta información. Aquí está permitido utilizar este interruptor termo magnético, que es de 15 a 20 amperes, puede ser de 15 a 20 amperes, siempre y cuando se cumpla esto, repito, siempre y cuando se cumpla, que este dispositivo no exceda el valor marcado en la placa de características del equipo, ¿no? Bueno, ok. Entonces, es muy importante pasar y activar su membresilla para que sigamos haciendo más videos como este. Espero que les esté siendo muy útil esto.